Pasar y si te vuelvo Bueno, dale que venimos, tercer bloque aquí en Pato a la Mañana El gustazo de tener en nuestro living, Mónica, al querido Walter Dano Así es, qué placer recibirte aquí en el programa, Walter ¿Todo bien, Walter? No Bueno, che, qué ganas de charlar contigo que teníamos, Walter Y sobre todo la gente, el tema precio, supermercado Yo conté al comienzo del programa que un amigo mío fue el otro día Un gran super, hiper, y que le estaban dando a la maquinita Así, taca, 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 con el remarque Y la gente está escuchando que va a haber control de precios Que se está buscando un acuerdo para que no haya aumento Y la gente dice, pero che, nos están diciendo que no va a haber aumento Y vengo al super y veo que la máquina no para de... ¿A dónde está el inconveniente? ¿A dónde está el problema? Para mí, para mí, yo creo que está relacionado a que los muchachos Se están anticipando a lo mejor a un acuerdo de precios Y que después no van a poder aumentar Es mi humilde opinión, vos sabes, Mónica Bueno, situaciones hay muchas Si tu amigo fue ahora en el momento Sí Bueno, bueno, no anda el micrófono Tenemos un problemita de audio con él Pará, pará ¿Se le van a traer el micrófono manual? Ahí está, sí, sí, no sale Volvé, entonces, los aumentos de precios de octubre Claro, te decía que si tu amigo fue al supermercado ahora en el mes de octubre Gran parte de esos aumentos de precios habían sido acordados con la ex secretaria de comercio Paula Español El tema precios, hay muchas situaciones y hay muchos sectores, ¿no? Vos tenés alimentos de almacén Mónica, que es mamá, no nos va a dejar mentir Alimentos de almacén, alimentos frescos Carnes, pollos Y verduras que son estacionales Y que dependen mucho de la oferta y de la demanda que se produce ese día O el día anterior en el mercado central, ¿no es cierto? Ahora, muchos de estos aumentos que comenzaron a aplicarse en octubre Que comenzaron a trasladarse los productos Habían sido acordados Después con el resultado electoral Habían sido acordados antes de las elecciones de septiembre Dentro de un esquema de aumentos de los productos que estaban en precios cuidados ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? Con el resultado opuesto de las elecciones de septiembre El gobierno dijo, no, estos aumentos no Y cambió el secretario de comercio Y puso a Roberto Felletti Que le dijo, muchachos, vamos a retrotraer los aumentos Al primero de octubre O sea, todo lo que ya estaba acordado Y pactado para que las empresas absorbieran los mayores costos Quedó sin efecto Y eso es lo que vio tu amigo Acá hay un tema A ver si lo podemos explicar para que la gente lo comprenda fácilmente Vamos a imaginar que yo fabrico café ¿Sí? Sí Cabrales Cabrales Yo soy el dueño de Cabrales Viene Patito y me dice ¿Qué me dice? ¿Cuánto vale? Dame un paquete de café Entonces yo le digo, bien, cómo no, me doy vuelta Saco un paquete de café de 300 pesos y te lo doy Cuando te lo estoy dando, aparece el estado y dice 270, no 300 Claro Entonces, ¿qué pasa? Allí se produjo una colisión muy fuerte de intereses ¿Por qué? Yo soy el dueño del producto O sea, hasta que yo no te lo diga a vos y vos me diste la plata El producto es mío ¿Se entiende? Sí Totalmente Es parte de la famosa propiedad privada Ajá Que en la Argentina a veces se aplica y a veces no se aplica, digamos O se aplica parcialmente Pero el estado, que en este caso venía a ser Mónica, dice No, pero pará Patito tiene plata porque yo soy el que maneja la economía Por lo tanto, yo soy el que maneja el mercado Por eso tomo la decisión de intervenir en el camino Estas son cosas que suceden en la Argentina, ¿viste? O sea, son cosas diferentes O sea, son cosas difíciles de trasladar con un mínimo sentido común Cuando vos comparás con otros países Pero yo no estoy hablando de Estados Unidos Estoy hablando de Uruguay Estoy hablando de Chile, de Paraguay Del mismo Brasil Donde los estados intervienen Pero no tratando de regular directamente el precio de las cosas Vos fíjate que en el nuevo marco de acuerdo de precios Quieren ponerle precio máximo, congelar los precios en 1.600 productos Y a lo mejor un autoservicio chico tiene 5.000 productos O sea que le van a tocar o le van a regular el precio a una gran cantidad de productos que tiene en su salón de venta Por decirlo así Bueno, hasta ahora no se ha puesto de acuerdo Ayer hubo una reunión Pasaron para hoy Le ha dado 12 horas para que esto se oficialice Me parece que esto se va a postergar un poco Y si no hay congelamiento Dice que van a aplicar los precios máximos ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? ¿Qué sería esto de aplicar? El precio máximo es una vieja lista Que en realidad muy pocos saben Muy pocos tienen claro cuál es la lista Y hay otro punto ahí en la lista de precios máximos A ver, yo creo que no hay ningún argentino Que no esté de acuerdo en que tenemos que tener leche accesible Arroz accesible, fideos accesible Aceite Lo básico Pollo ¿No es cierto? Me parece que más o menos todos estamos de acuerdo en eso Lo cual es complicado Porque los alimentos se producen con bienes Que están sujetos al mercado internacional Que es la famosa discusión del kirchnerismo con la oposición O con el campo, por ejemplo O sea, el maíz cotiza a nivel internacional Tiene un precio internacional El trigo tiene un precio internacional Entonces, el trigo es la materia prima para producir un montón de cosas Entonces, si te sube el precio internacional te va a incidir Pero además incide la inflación, inciden los salarios, inciden los impuestos, etc. ¿Cuál es la salida de esto? Y ya es muy difícil encontrar una salida Que deje conforme a todo Y sobre todo que le impacte en el bolsillo de la gente Y por eso la gente está tan enojada Walter, déjame que te haga una pregunta básica De un tipo que de economía sabe nada como yo Aunque me he leído algunos libros de economía Me encanta Muy bien ¿Por qué si en Chile, que está al lado Usted cruza la cordillera Está en el país vecino? 2% anual ¿Y por qué no va el presidente de Argentina a Chile Y el ministro de economía a Chile Y el ministro de consul? Che, ¿cómo hacen ustedes para tener el 3%? Así lo copiamos Y la respuesta es muy fácil Pero es impracticable en la Argentina Tenés que achicar drásticamente el gasto público Hablábamos acá en este programa El 51% del gasto público es gasto social Cuando hablo de gastos sociales Jubilaciones, pensiones, AUH Distintos... Algunos planes están en ese gasto Y otros no están Están en una cuenta separada Entonces, Argentina fue un país Que es un país que se fue de rosca Con el gasto Y por eso Tenemos estas diferencias inflacionarias tan grandes Con nuestros países vecinos Bolivia tiene inflación mucho más baja Que nosotros Perú, que en este momento Tiene un matete interno muy importante Pese a que acaban de elegir presidente Tiene inflación más baja Pero todo pasa por Cuánto gastás vos como Estado Y cómo lo tenés que soportar Y el Estado también incluye Todos los empleos públicos que hay Exactamente Yo quería Creo que tengo un par de placas Para mostrarte Qué es lo grave de esto Bueno, esto es otro tema Que lo voy a tocar ahora Y después volvemos sobre lo otro El gobierno ha decidido Que se va a poder cobrar La asignación universal por hijo Y la tarjeta alimentar Todas juntas a una sola cuenta Déjenme esa placa Que estaba recién, director Que es la que quería un poco mostrarle A Pato, a Mónica y a la gente La anterior Claro Esta es la placa Del índice de precios del consumidor Del mes de septiembre O sea, ahí está toda la serie Fíjense, la columna rosa Es el mes de septiembre Si ustedes ven Venía cayendo la inflación En niveles altísimos, ¿no? A partir de la mitad de la tabla Ven cómo empezó a caer Pero en septiembre Volvió a recuperarse Dios mío Entonces eso es lo que plantea Es para adelante ¿Cómo va a seguir la inflación? Con este nivel de emisión ¿Cómo va a seguir la inflación? Vos vas a congelar precios Tres meses Y cuando los tengas que descongelar Cuando tengas que decirle a la gente No, el precio real De este producto es tal ¿En qué situación vamos a quedar? Claro, de la noche a la mañana Un aumento tremendo ¿Cómo lo vas a hacer? Progresivamente Si lo haces progresivamente Puede ser que sufran muchísimo En las empresas Y no estoy hablando De las grandes empresas Estoy hablando de las pymes Porque vos Cuando vos A una gran empresa Le topeás Como se llama El precio del fideo El paquete de fideo En realidad Esa empresa Sufre Pero lo que más sufre Es la pyme Que si pone el paquete de fideo Más alto No vende ¿Se entiende? Entonces Tenés mucho Ya Ya hay un fárrago de problemas Que no son fáciles de solucionar Hay otra plaquita Que tenía por ahí Que les quería mostrar Y que tiene que ver Con cómo nos ha castigado La inflación Desde el año 2017 Esto es de la población En el año 2017 Armar un desayuno Contaba 2.177 pesos Estamos hablando de un jueves No de mate No, no, si no Completo Mermelada Que cito todo Sí Bueno Ahora 2.21 Se necesitan 1.171 pesos O sea Gastamos 884 pesos más Por el niño Exacto Ustedes van a decirme Con razón Sí Pero los sueldos Menos no están Es verdad Pero no se olviden Lo que también les he comentado En el programa Que hay 25-30% De la población Que está trabajando En el mes Es decir Que no tiene asegurado Un aumento salarial Disculpame Walter Quería Detenerme un poquito Ahí Me parece O yo sospecho Será porque Mi sueldo Mi salario Que A mí no me aumentan Como le aumentan A la gente Los precios Digo No solamente Los precios De supermercados Sino La luz El gas Aguas cordobesas Que quiere otro aumento Yo cuando recibo Mi salario Mi sueldo Noto que cada vez Puedo hacer menos cosas Con esa guita Por más que a mí me tire Y hablar ahorrar Antes se podía ahorrar Bueno Eso es lo que lleva Por eso La pobreza Se mide en función Está íntimamente Relacionada con la inflación Cuando sube la inflación Más gente cae Por debajo De la línea de pobreza Y por eso Hay muchas clases medias Que están muy cerca De la línea de pobreza Y ese es un tema Muy complicado Ahí en lo que vos dijiste De los salarios El actual gobierno Le enrostra Al macrismo Que Dice el macrismo Con cierta razón Que durante su gobierno Los salarios Perdieron más Contra la inflación Que en este Gobierno actual Ajá Es toda una discusión Política que hay Pero la verdad Es que los salarios Siguen perdiendo Y eso es lo que justifica El enojo De la gente Y la molestia Que se ha traducido En las elecciones pasadas Y que todas Las encuestadoras Dicen Que se va a repetir Ahora El próximo 14 de noviembre Bueno Está bien La gente va a votar Es libre De votar Todo Parece que el palizón Que le pegaron Al gobierno nacional Actual Y por qué no Acá en Córdoba Porque acá le duplicó Junto por el cambio Hacemos por Córdoba ¿Sí? Le duplicó 800.000 a 400.000 En Córdoba Sí Todas las encuestas Hablan Nos vamos a meter En política Pero todo dice Que Juntos candidatos De la oposición Porque en algunos lugares Son juntos por el cambio En otros no Están un poquito Más arriba Que en septiembre Que en la elección De septiembre Pero esto Esta es la manifestación De eso que vemos Del enojo Por el tema económico Básicamente Y los últimos Y también Por cuestiones Que tienen que ver Con la idiosincrasia Del argentino Que quiere trabajo Por eso el gobierno Vos me decías Que Quiere implementar Los planes por trabajo Que eso está muy bien O sea Eso Lo que pasa es que ahora Parece que después De las elecciones Se acabó la pandemia Empezaron a aparecer Medidas de otro tipo Eso está muy bien Que una persona Que tiene un plan Pueda conseguir un trabajo Y no se le quite el plan Hasta que pase Determinada cantidad De tiempo En el cual Se consolide En ese trabajo Esa es una medida Acertada Pero bueno La toman ahora Los apurones Como una reacción A lo que pasó Cuando debería ser algo Hasta consensuado Con la oposición No hay ningún inconveniente En hablar de estos temas Lo que hablamos Hace algunos programas También Las empleadas De casas de familia Pueden trabajar En una casa de familia Y pueden tener Planes sociales Son compatibles Van a trasladarlo A otro segmento Que es El hombre o la mujer Que no tiene trabajo Y que está cobrando Una asignación Se sumaron las dos cosas Ahora Asignación universal Por hijo Y tarjeta alimentar Estamos mezclando todo Yo me quedé pensando en eso Porque antes La tarjeta alimentar Únicamente uno podía Comprar productos Justamente de la canasta Por así decirlo Y ahora al depositar ese dinero En la cuenta Uno va a poder disponer De ese dinero Para lo que se le ocurra Para lo que se le ocurra Yo te quiero decir Es como que aumentó La asignación Pato que es un tipo de barrio Lo debes saber también Totalmente Que muchos almacenes de barrio Hace rato que ya Recibían la tarjeta alimentar Para llevar el producto Que a vos se te ocurriera Bueno Es un cambio muy grande Porque entre otras cosas El ministro anterior De desarrollo social Arroyo Que ahora es candidato Había justamente Destacado la ventaja De que la tarjeta alimentar Fuera para comprar alimentos Ahora el gobierno dijo No Esto no sirve más Lo que necesita la gente En el bolsillo Es plata Para el destino que quiera Le sumamos las dos cosas Y va a cobrar las dos cosas En la misma cuenta Sí No está mal Pero por ahí A lo mejor No todos compran Los alimentos Para los hijos Bueno Eso tiene que ver Con lo que vos Me preguntabas antes De precios máximos Vos en precios máximos Tenés una serie de productos Que no son necesariamente Alimentos básicos Tenés cerveza Tenés vino Tenés espumante Tenés un montón de cosas Que vos decís Esto no hace A la emergencia alimentaria El gobierno lo pone En el campo De los derechos Todos tenemos derecho A tomar un vino Todos tenemos derecho A tomar Lo que se nos ocurra Como consumidores Pero bueno El tema es que Lo está pagando El resto de la gente Con sus impuestos También ¿No? O lo estamos pagando todos Porque la gente Que también Recibe plata A través de las tarjetas Sociales Cuando compra un alimento Está pagando un impuesto O sea Cuando compra la leche Está pagando El 10 y medio por ciento De impuesto Claro Entonces Ahí es donde se dan Estos debates Por eso digo Ya el fárrago de cosas Es tan grande Que es muy complicado Encontrarle una solución Acertada Y mucho menos Veloz ¿No? Vamos a tener Bueno Walter, querido Qué lindo Qué lindo Escucharte Tener una idea clara De lo que va a pasar Aunque si usted me dice Y Pato ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, no lo sabe ¿Vos sos mago? No, no lo sabe ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después El 14 de noviembre? Es una gran incógnita Cógnita enorme Y te diría ¿Qué va a pasar El año que viene? Si se siguen reprimiendo precios Es otra incógnita Muy, muy grande Bueno Muy bien Así ha pasado Nuestro querido Columnista de Economía y Dinero Walter Llanoni Que ha venido al piso Ha tenido la deferencia Señora Le hemos sacado bien el jugo Walter, gracias Nos vemos el martes Gracias Walter Un placer Gracias Así lo despedimos A Walter Llanoni ¡Suscríbete al canal!